Espectrumix para bailar un montón. El color de tus ojos, el sabor de tus labios, me tienen cautivado, me tienen embrujado, solo basta mirarte, para quedar desvalido, ante aquel poderío, de tu encanto femenino. Es que tus besos, Mari, son caramelos, tú eres mi princesa, por ti yo muero. Es que tus besos, Mari, son caramelos, tú eres mi princesa, por ti yo muero. Ni todo el universo tiene tanta belleza, tú eres muy hermosa. Eres maravillosa, solo basta mirarte, para quedar desvalido, ante aquel poderío, de tu encanto femenino. Es que tus besos, Mari, son caramelos, tú eres mi princesa, por ti yo muero. Es que tus besos, Mari, son caramelos, tú eres mi princesa, por ti yo muero. Solo basta mirarte, para quedar desvalido, ante aquel poderío, de tu encanto femenino. Con sentimiento, mujer. Con sentimiento, mujer, es que tus besos, Mari, son caramelos. Tú eres mi princesa, por ti yo muero. Es que tus besos, Mari, son caramelos. Tú eres mi princesa, por ti yo muero. Tú eres mi princesa, por ti yo muero. Tú eres mi princesa, por ti yo muero.